Esto es una muestra de que todavía existen vinos tintos en el panorama nacional que desprenden magia y energía. Atento, ¿eh? Esto está hecho por la bodega de Alberto y Silvia Nanclares y Prieto. Sabes que están cambados en Galicia, pero esto está hecho en las laderas del Niño, en Ribera Sacra, suelos graníticos, miñato de araña, tinto rústico, añada 17, 12 graditos de alcohol, y bueno, ya sabes. Entonces, el tema, aquí importante, este vino está hecho con variedad, 60% mencía, 30 garnacha tintorera, y un poquito de palomino y godello, ¿vale? Fermentado con raspones 100%, lo que aporta esa longevidad, esa estructura, esa tanicidad. Es un tinto rústico porque los taninos son férricos, polvorientos, es magro el vino, con acidez dispuntante, y esto, a pesar de que es mencía y garnacha, muchos dirían, con la botella tapada, que el concepto, ahí va, hacia el Ródano, hacia la zona de Cornashira, porque tiene un perfil, bueno, primo-hermano. Y aquí tienes la muestra del vino de Alberto Nanclares y Silvia Prieto, añada 17, aguanta como un campeón, súper férrico, polvoriento, es mágico. Y te dejo con este vino, chau, chau, chin, chin.